Yo soy integrante de la comisión de legislación que preside mi colega el consejero Enrique Andrade y en este momento el consejo general del INE acaba de entrar en un receso porque justo íbamos a empezar con la discusión de los dictámenes de las elecciones que hubo el 4 de junio de la revisión de los datos de campaña y sobre la mesa la unidad técnica de fiscalización nos acercó varios cientos de hojas con propuestas de lo que se llama un engrose, cambios que impactan precisamente en los dictámenes que ya la propia comisión de fiscalización había votado desde el jueves de la semana pasada entonces como se trata de mucha información que no se puede conocer sobre las rodillas pues consejeros y partidos políticos convenimos que ante esta información que se nos estaba entregando de última hora lo mejor era hacer un análisis riguroso, la certeza es un principio irrenunciable en materia electoral y entonces pues vamos a trabajar el fin de semana revisando lo que nos está proponiendo la unidad para ver si es compatible con lo que ya votó la propia comisión de fiscalización y entonces retomar la sesión el lunes en la mañana y desahogar estos dictámenes A ver, hay un punto Ciro Murayama si me permites, es claro lo que importa aquí es tu opinión el PRI está molesto porque el Instituto Electoral está contabilizando el pago a representantes de casilla en la elección de Coahuila como gasto de campaña y con lo cual se rebasa el tope y es lo que el PRI está alegando que no se vale, que son cosas separadas porque el día de la elección ya no había campaña, no pueden sumar ese gasto al gasto de campaña es por ahí la situación, tú sabes mejor que nadie Sí, ese es uno de los puntos interesantes porque miren, en efecto, la campaña termina el miércoles anterior a la elección pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó en una acción de inconstitucionalidad que el gasto que hacen los partidos movilizando a su estructura el día de la jornada electoral para por ejemplo pagar a sus representantes en las casillas debe ser considerado también como un gasto electoral, no como un gasto ordinario de ese que regularmente hacen los partidos hace mucho sentido lo que dice la Corte porque es un gasto que solo haces si hay elecciones y por lo tanto júntalo con el gasto de la temporada electoral que es el gasto de campaña gracias a ese criterio de la Corte así está redactado nuestro reglamento de fiscalización y es por ello que a los partidos les exigimos que de todos sus representantes en casillas nos entreguen el comprobante en caso de que fue una participación gratuita y voluntaria los partidos no necesariamente lo entregaron y ese es parte del debate que tenemos a propósito de... pero es suficiente argumento para declarar si es que hubo rebase de topes de campaña y que rebase el 5% es suficiente argumento para anular la elección ¿tú qué crees que vaya a pasar? bueno yo creo que tenemos muchos más elementos de juicio en el caso de Coahuila no solo se refería a este tema de los representantes de casillas que por cierto no eran directamente del PRI sino de otros partidos de la coalición que efectivamente encabezó el PRI pero tenemos problemas con spots no reportados con producción de anuncios de televisión con distintos rubros de gasto que la comisión de fiscalización observó y votó en su dictamen y hemos estado conociendo a lo largo de estos días tú sabes que incluso nos visitó el presidente del PRI Enrique Ochoa a mí me hizo saber sus puntos de vista sobre al menos tres puntos que le inquietaban no solo eran los de los representantes de casillas también recibimos a dirigentes de Acción Nacional a Ricardo Anaya y de otros partidos políticos yo creo que los criterios que ha asumido desde la semana pasada la comisión de fiscalización son los correctos estamos revisando algunos argumentos en términos de si el emplazamiento para recoger toda la documentación de sus representantes de casillas fue la adecuada pero fuera de esa revisión puntual de los documentos yo creo que el criterio de la comisión es el correcto en consonancia con el criterio de la Suprema Corte de Castilla movilización electoral en representantes de la jornada debe contabilizarse como gasto y